Muy contento, la posibilidad que me dio Agustín y la senadora Sagnon de poder estar y los presidentes comunes, ¿no es cierto?, que me avalaron. Y bueno, nosotros desde nuestra región, peleando también por las pymes, peleando por el congelamiento de tarifas, ayudando a los productores agropecuarios, pequeños productores agropecuarios que están en difícil situación. Bueno, estamos en un conjunto de trabajo para poder llegar al Congreso y poder poner la voz de Santa Fe en el Congreso, ¿no es cierto?, parando las políticas neoliberales. ¿Qué observan al charlar con los vecinos, como lo están haciendo hoy, recorriendo la ciudad? Y los vecinos están molestos por las tarifas de agua, gas, luz, están bastante complicados y no pueden seguir adelante con sus proyectos. Hay ejemplos de personas que han logrado una indemnización y pusieron un kiosk y hoy no pueden pagar la factura de luz porque les llegó 10.000 pesos la factura de luz. Entonces hay cosas que hay que corregirlas, es urgente, y bueno, creo que la mejor posición es la que planteamos nosotros desde Unidad Ciudadana, el congelamiento de tarifas y el ayuda a las pymes para poder dignificar el trabajo, que la gente pueda defenderse y ganar su pan para poder sustentarse, ¿no es cierto?